Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Boxeo del Garete. Bueno, mi gente, pues, me ven aquí, estoy en el carro, ya ustedes saben, estoy en la brega, saliendo del trabajo, pero tenía que reportar esta noticia, mi gente, lamentablemente, Virgil Ortiz está fuera de su pelea de este fin de semana contra este Michael McKenzie, McKinson, esa pelea ya no va. O sea, como vieron ahí, Blair Cobbs, el que yo le estaba mencionando a ustedes hace unos días atrás, Blair Cobbs ya está apuntándose para la pelea, él dice que él está listo, ready to go, o sea, que McKenzie, que no tenga miedo, que meta mano, papi, eso es lo que él quiere, ahí lo que él lo tiró ahí en el videíto, como ustedes vieron. Pero, lamentablemente, Virgil Ortiz está en el hospital ahora mismo, lamentablemente, no lo van a dejar permitir continuar con la pelea, no puede pelear, todavía no han dado detalles en la razón por qué no va a pelear, no han dicho si tiene que ver con COVID, no han dicho si tiene que ver con COVID, no han dicho si tiene que ver con COVID, no han dado muchos detalles, lo único que han dicho es que él está en el hospital y que no va a poder, que no va a poder pelear. Golden Boy hizo un statement por Instagram, como pueden ver ahí, deseándole una recuperación pronto a Virgil Ortiz y básicamente diciendo que él va a volver pronto y que él va a estar dentro de Rick lo más pronto posible. Pero sí, es lamentable Virgil Ortiz fuera de esta cartelera, esperemos que Blair Cobb sea el oponente que le pongan a McKenzie, a mí me gustaría que Blair Cobb tome ese paso en competencia para poder medirlo, a ver en realidad dónde está él. Pero nada, mi gente, esa es la noticia, eso es lo que hay, lamentablemente Virgil es out, Blair Cobb posiblemente que esté en, como se dice, pero no se sabe. Deben saber lo que ustedes piensan de todo esto, dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse al canal, mi gente, y ya ustedes saben, sigan al garete.